El rojo pueden admirarlo y de verdad pueden ir a entrar en la zona de los ojos y el día de hoy en la República Dominicana tenemos un reloj que nos va a dar en la zona de la República Dominicana que nos va a dar en la zona de la República Dominicana al día de mañana y para el día viernes para que lo vean contemplando el día de hoy y de hoy tenemos lluvia para el noreste y litoral del campo de México las temperaturas son cálidas, los regios en el Castillo también y ahora que llegamos a tomar el 30% de los cielos por su vida para el Castillo, el rey en el mundo, la venta, la venta, la venta de México y el día de hoy las puertas de los cielos por su vida la historia de México, 26 años la venta y la venta y la venta y la venta y la venta ¡Gracias!